La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo número 20 del profeta Jeremías. Nos encontramos en el último viernes de cuaresma, porque el próximo viernes es ya el Viernes Santo. De hecho, como lo comentábamos hace unas cuantas semanas, uno de los propósitos de los viernes de cuaresma es prepararnos para llegar al Viernes Santo. Y por eso, estos textos de los viernes de cuaresma tienen ya un cierto parecido, yo diría cada vez mayor, con lo que le sucedió a Jesucristo. Lo que encontramos el Viernes Santo es a un inocente, que es Cristo por supuesto, atacado injustamente, que soporta lo que no merece, y que desde ese dolor convierte su ofrenda en una fuente de perdón, en una fuente de reconciliación, en un principio de vida nueva. De modo que en la pasión de Cristo aparece al mismo tiempo la más espantosa injusticia y la más perfecta misericordia. La derrota más clamorosa de lo que es el ser humano, pero al mismo tiempo la bondad inesperada e inagotable de lo que es Dios, dándole una mano a ese hombre caído. Ese es el Viernes Santo, y por eso hemos ido encontrando a lo largo de los distintos viernes, escenas que nos recuerdan ese tipo de esquema, es decir, el dolor injusto, la inocencia, la intercesión, la confianza en Dios como único juez, y finalmente la victoria. Son elementos que aparecen en la lectura de hoy, tomada, como ya dije, del profeta Jeremías. Pero creo que en el texto de Jeremías se destaca un elemento que debemos subrayar precisamente como preparación para la Semana Santa, la soledad, la soledad. Jeremías no encuentra a su alrededor palabras, sino murmuración. No encuentra a su alrededor amigos, sino traidores. Y no encuentra a su alrededor esperanzas, sino amenazas. Esa situación de desvalimiento, esa situación de aislamiento, esa situación de soledad, tiene que introducirnos en el misterio de la soledad de Cristo, como lo dice muy expresamente el Evangelio según San Marcos. Efectivamente, en el capítulo 14 de San Marcos, encontramos a Cristo diciendo a sus apóstoles, ustedes se van a ir, ustedes me van a dejar solo, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. O sea que con la soledad de Cristo sucede lo mismo que con las llagas de Cristo. De hecho, podemos decir que la soledad de Cristo es la llaga de su corazón herido. ¿Y qué es lo que sucede con las llagas de Cristo? Las llagas de Cristo, sobre todo las llagas de las manos, los pies y el costado, son la imagen misma de nuestra crueldad y de nuestra injusticia. Pero gracias a la aceptación obediente, amorosa de Cristo, esas mismas llagas, que gritan lo injustos que nosotros somos, empiezan a gritar lo paciente, lo bondadoso, lo compasivo que es Dios. Empiezan a gritar la compasión divina. Esas mismas llagas. O sea que las llagas que mostrando la sangre muestran el pecado, en esa misma sangre revelan la misericordia. Ese es el misterio de las llagas de Cristo. Algo parecido sucede con su soledad. La soledad de Cristo significa que aparentemente no se puede confiar en nadie, que incluso los discípulos más cercanos se acobardan, que no hay verdaderos amigos. Como dice el Salmo, incluso mi amigo de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. O sea que la soledad es como una llaga del alma. Pero como bien lo dice el evangelista Marcos, en esa soledad se revela quién es el único que es verdadera compañía. El único que está ahí realmente para el Hijo es el Padre. De manera que la soledad de Cristo se convierte en la revelación de la fidelidad tierna, la fidelidad perfecta, el amor sin límites del Padre. Y así también esta llaga, que es llaga del alma, es revelación del amor que no termina, del amor perfecto de Dios. Gracias.